Saludos amigos, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Mucha, mucha información sobre la embajada, sobre la inmigración. Yo soy el licenciado Alberto Medina y en esta ocasión te estaré hablando de cuáles fueron los formularios que fueron actualizados. Lo que indica que a partir de una fecha, la cual te diré, ya los viejos no se estarán usando. Si te interesa, como siempre te digo, el contenido que vamos a desglosar en este video, te invito a que te quedes hasta el final para que obtengas la información de primera mano porque esto se hizo hoy. Esta información es súper fresca. Vamos al intro y en breve regresamos con toda la información. Bien, como les decía, esta información sucedió el día de hoy. Entonces, lo que el UCIS hizo fue que actualizó algunos formularios que yo te voy a detallar a continuación y te lo voy a decir todo. Y después que tú veas, lógicamente, lo que es mi canal de inmigración, después que tú veas este video, te puedes acostar porque ya no hay más nada que ver. Entonces, estamos a la vanguardia de la inmigración y todo, todo, todo lo que sube el UCIS, el NBC o la Embajada, ya sea del país de República Dominicana o ya sea de otro país, estamos pendientes a todo lo que sucede para llevarte a ti todos los pormenores en cuanto a inmigración se refiere. Entonces, tratamos de dar más información en el menor tiempo posible y también tratamos, y así hasta ahora lo hemos hecho, que nuestra información sea fidedigna, que nuestra información le llegue a ustedes y que ustedes puedan confiar en lo que nosotros estamos haciendo para ustedes. Y vamos ahora a entrar en materia. Bien, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer y cuáles son estos formularios? Bueno, me llegó el correo esta tarde. Vamos a desglosárselo a ustedes para que ustedes sean partícipes de toda esta información. Miren aquí, señores. Nos vamos a ir al correo, Gmail. Una vez aquí, vemos que nos llegó un correo donde se nos dice cuáles fueron estos formularios que fueron actualizados y que los mismos, si no se utiliza de esta manera en el UCIS, no tendrán validez una vez usted lo presente. Miren aquí, el G1450, esta es una autorización que usted da para cuando vaya a pagar una petición con tarjeta de crédito. El mismo ha sido actualizado, pero vamos a ver cuáles son estos, porque fueron varios, señores. No fue solamente uno. Vamos a abrir una ventana nueva y vamos a desglosarle a usted uno por uno cuáles fueron estos formularios y de qué tratan los mismos. Miren, actualizaciones de los formularios. En esta página contiene actualizaciones de forma como publicamos junto con una breve explicación de la naturaleza de la actualización para obtener actualizaciones o formularios de más de 5 años. Por favor, vea nuestra sección de archivo. Miren aquí, señores, lo que les decía. Actualización del formulario G1450, que es una autorización de transacciones con tarjeta de crédito. La fecha nueva de edición será el día de hoy, 15 del mes de noviembre del año 2021. Muy importante porque es un formulario que se utiliza bastante, muchísimo. Se utiliza cuando usted presenta una petición en el UCIS, que aquí es donde se pone lo que es la información biográfica de usted o del peticionario o del beneficiar de una tarjeta de crédito que sea de Estados Unidos. Aquí es donde debe ponerse, o una tarjeta de crédito que sea de otro país. Bien, también se actualizó lo que es el formulario N36, el cual es la solicitud de audiencia sobre decisión en los procedimientos de naturalización bajo la ley de inmigración. Fecha de la nueva edición será el 31 de agosto del 2021. Esa es la fecha que tenía anteriormente, pero a partir de ahora, la fecha es que se podrá usar este formulario. O sea, este formulario tendrá vigencia exclusivamente hasta el día 20 de diciembre del año 2021. Una vez pasemos esta fecha, usted obligatoriamente deberá presentar lo que es el formulario actualizado. Si usted tiene actualmente este formulario, no es que no va a tener validez. Sí, claro, va a tener validez. Pero después de esa fecha, lo que se presenten a partir de ahí deben de ser actualizados. Bien, me expliqué ahí nuestros videos, si se fijan, el 95-93% son de índoles meramente educativos, de índoles meramente tutoriales para que usted pueda hacer cualquier proceso que usted tenga en mente y que no requiera necesariamente de un asesor, de un abogado de inmigración. Ahora bien, lo que siempre se recomienda es que usted busque información o asesoramiento o asesoría, perdón, de un profesional. Siempre se va a mandar a hacer esto, siempre nos vamos a abocar a lo que es el conocimiento. O sea, si usted sabe que no puede hacer un proceso, consulte con un profesional, vaya donde un profesional, porque eso va a evitar en la posterioridad de que su petición, de que su solicitud se vea afectada en cuanto al tiempo, que no tenga demora a la misma. Bien, miren cuál formulario más se ha actualizado, que este se utiliza bastante. Este es el formulario I-601A, solicitud de disección provisional por presencia ilegal. La fecha nueva de edición, como les dije, era del 31 de agosto del 2021, pero a partir del 20 del mes 12 del 2021, solo se acercarán las ediciones que tengan fecha del 31 de agosto del año en curso. Las ediciones o actualizaciones que fueron anteriores a esta no serán utilizadas o no se podrán utilizar, no tendrán validez, mejor dicho, en el UCIS, cuando se presente este tipo de perdón, que es bastante, bastante utilizado. Hablaremos también del formulario AR-11, lo que es la tarjeta de cambio de dirección en el extranjero, muy importante esta parte. Este formulario se utiliza cuando usted emigra hacia Estados Unidos y por equio o por diez razón, usted no va a la dirección que usted puso inicialmente. Usted debe utilizar este formulario, el AR-11, para cambiar lo que es su dirección actual. O se puede hacer incluso desde afuera, porque el formulario manda a que se haga en el extranjero, o sea, fuera de los Estados Unidos. También el formulario I-693, informe médico y registro de vacunas, fecha de la nueva edición será del 13 de septiembre del año 2021. La fecha de edición del año del 13 de septiembre del 2021, los exámenes médicos firmados por el médico civil, en o después del 1 de octubre del 2021, deberán usar la edición del formulario con fecha, escuchen bien, no es que las viejas no van a tener validez, aceptaremos las ediciones anteriores del formulario, si el médico civil firmó el examen médico antes del 1 de octubre del año 2021, puede encontrar la fecha de edición en la parte inferior de la página, o sea, la parte de abajo. ¿Cuáles más se actualizaron? Bueno, el N-4, este es un informe mensual sobre documentos de naturalización, fecha de la nueva edición es del 23 de septiembre, escuchen bien, fecha de edición, 31 de agosto del año 2021, a partir del 23 de noviembre, 6, 8 días, solo aceptaremos la versión del 31 de agosto del 2021, hasta entonces puedo usar la edición de fecha, escuchen, esto tenía ya prácticamente dos años que se estaba utilizando este formulario, de fecha 11-12 del año 2019, pueden encontrar la fecha de edición al final de la página. ¿Cuál más se actualizó? También el I-612, que bastante se utiliza este formulario, ¿Y para qué sirve este? Bueno, es una solicitud de exención de requisitos de residencia en el extranjero, conforme a la sesión 2-12 de la INA, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según la enmienda. Bien, la fecha de edición será de septiembre, el día 7 del año 2021, fecha de edición, 31 a partir del 23 de noviembre, solo aceptaremos la versión del día 7 del mes de septiembre del año 2021, hasta entonces puedo utilizar la edición vieja, la cual está desde el 17 de septiembre del 2019, y como les dije, también puede encontrar lo que es la fecha, aquí abajo, si le da a siguiente. Fueron muchos, señores, lo que se actualizaron. Yo les estoy llevando aquí los más importantes, pero también les puedo enseñar cómo buscar la información. Miren, ustedes pueden dar aquí donde dice formularios, o aquí donde dice formulario del departamento de estado, en una de estas, usted puede sin problemas, obtener la información de primera mano. Bien, también se actualizó el I-129-CWR, informe semestral de empleados, ese prácticamente no se utiliza aquí en República Dominicana, pero es muy importante la información para quien quiera obtenerla. También se actualizó el formulario I-129-CW, petición de trabajador transicional no inmigrante. Esto es muy importante porque ahora mismo se ha estado hablando de lo que es la visa H-2P, que vamos a hacer un video hablando de esta visa nuevamente, puesto de que se ha ventilado una información que es totalmente errónea, de que la República Dominicana estaría optando o estaría calificando más bien para este tipo de visa. Vamos a subir un video próximamente de esta visa y cuál es el formulario que debe presentar y cómo usted podría optar por este tipo de visado. Como siempre te digo, que te suscribas al canal, que le des like, reviéntame, el pulgacito arriba, con este sencillo gesto me ayudarás a que YouTube recomiende mi canal a otros usuarios que estén buscando información de calidad, información fidedigna, información verdadera, como nos caracterizamos nosotros en Medina Rodríguez Consultores. Estamos en nuestras redes sociales de Instagram como Vizas para Todos, en Facebook Alberto Medina Rodríguez y en TikTok igual Vizas para Todos 1. Muchas bendiciones, será hasta un próximo video y ya. Acuérdense señores que no hay más nada que ver en cuanto a inmigración. Yo lo dije todo ya. Será hasta un próximo video. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver uno de nuestros videos cuando subamos uno y que Dios me los bendiga siempre. Somos de ustedes. Bendiciones. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!